Al término de las tomas de posesiones y en los cambios de administración en los 570 municipios que conforman el Estado de Oaxaca y 15 ayuntamientos, el Congreso del Estado designará administradores municipales ante los conflictos existentes y ante la falta de acuerdos entre los inconformes. En entrevista el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Alberto Alonso Croyo, detalló que en esos municipios tienen a más tardar cuatro meses para repetir el proceso electoral y elegir pacíficamente a sus representantes. Afortunadamente fue una jornada, nos reporta la Secretaría General de Gobierno, una jornada pacífica en donde la inmensa mayoría de las autoridades municipales legítimamente electas tomaron protesta, tomaron posición de su cargo, salvo 15 municipios en donde habrán de designarse administradores municipales. En la inmensa mayoría se cumplió con este procedimiento. Dos que son del sistema de partidos políticos que son San Dionisio del Mar y San Miguel Tlacamama y otros 12 en donde o no se verificó la elección o esta fue anulada por el Instituto Estatal Electoral. De estos municipios son San Juan Bautista Guelache, Santiago Camotlán, San Sebastián Teitipac, Santa María de Catepec, San Juan Osolotepec, San Luis Zamatlán, San Mateo Peñasco, Santo Domingo Iscatlán, San Pedro Topiltepec, Santa Cruz Acatepec y bueno, posteriormente San Mateo del Mar y Santiago Chuapan. Alberto Alonso señaló que desde el pasado 7 de julio, cuando iniciaron los comicios electorales, un total de 140 municipios presentaron sus recursos de inconformidad, sin embargo, reiteró que fue un trabajo de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, quienes fueron que dialogaron con todos los inconformes para llegar a buenos resultados. Alonso Criollo destacó que al finalizar las entregas de recepción no hubo incidentes mayores, por lo cual solo espera que los presidentes electos faltantes acudan a recoger su acta de mayoría. Y bueno, pues de todos los actores políticos, de las comunidades que aprendieron de la experiencia traumática, conflictiva, del no ponerse de acuerdo y en muchas de ellas se solucionaron los conflictos. Habrá que decir, pues, que municipios tradicionalmente, con muchas diferencias, tradicionalmente con conflictos, lograron acuerdos de forma temprana. Me estoy refiriendo a Santa María Tzompa, a Los Hichas, a San Agustín Los Hichas, a Santiago Llaveo, a Cotzocón, San Juan Cotzocón, San Juan Lalana, Santa María Jocotepec. Son municipios en donde, después de venir de una larga tradición conflictiva, pues ahora se pusieron de acuerdo afortunadamente. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. Gracias.